Sindicato Mexicano de Electricistas Radio Se trata de un camino donde uno se construye a sí mismo. Diferentes escuelas enseñaron que la única libertad posible para el hombre es su transformación voluntaria. ¿Qué esperas para hacerlo? Radio Esme, dejando atrás el pasado y transformándonos sin olvidar lo que somos. Radio Esme